Estou enchulado con la inglesa Cun puntón de familia portuguesa Que me queima a brajeta Cun mai god, ou cun lle con confianza Oh, oh, mai god, oh, oh, mai god Non dis, papi, como di as cubanas Dis, papi, non te traduzco que te empapas Oh, oh, mai god, oh, oh, mai god En la mesa de francés besamos con el cien Vamoreime dun bombón dun pastelito tigretón Que se derrite de calor Grita, 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 grita Ten un pin sin un pezón E cando grita, oh, mai god Levanta ma pasión Estou goleando ta cabeza Do cabezón O unhas partes máis perversas Oh, oh, mai god, oh, mai god Oh, oh, mai god Besamos con el cien Vamoreime dun bombón dun pastelito tigretón Que se derrite de calor Grita, grita, grita Ten un pin sin un pezón E cando grita, oh, mai god E cando grita, oh, mai god Levanta ma pasión Justa ya que agarré do pelo Es que apóñame a mirar pa' saldorar Gritalle, agritalle Gritalle, agritalle Gritalle, agritalle Amoré y me tu fobón, tu pastelito tigretón que se derrite de calor Ten un piercing, un pesón, el canto grita oh my god, levanta mi pasión Llamase Jennifer Love, un apellido anglosajón que me sacudió corazón